¡No te lo pierdas! BMW X5 2017 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Asiento de pasajero eléctrico, controles de audio en volante dirección, entrada sin llave, control de tracción, sistema de navegación, control de estabilidad, puerta levadiza eléctrica, sistema antibloqueo de frenos, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, columna de dirección ajustable, tapetes de piso, ruedas de aluminio, arranque sin llave, frenos de disco en las cuatro ruedas. Equipado con una transmisión automática, al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!